Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado y condenado a sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy ¡Ay, sí! ¡Sacarías Ferreira! Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Para ti Para ti Sin tus besos y sin ti ya nada soy Chacarías Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido color carnet, sabanas de azul Cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno 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 Es media noche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Quiero ser tu amor Despertarte en la mañana con un beso Abrigarte entre mis brazos y hacer de dos un solo cuerpo Quiero ser tu amor Llevaré la primavera hasta tu pelo Hasta en el cantar del viento vas a escuchar que yo te quiero Ay, eres demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego beber en la fuente de tus labios dulce como la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Si querías Ferreira Quiero ser tu amor Estaré a tu lado por toda la vida De las mujeres del mundo De las mujeres del mundo Tú serás la más querida Ah, es demasiado amor Si se pudiera ver Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego beber en la fuente de tu piel Luego beber en la fuente de tus labios Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor 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 del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy corte en las mañanas Hoy cortaré una flor Amor del alma ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Síiii Puedo sie saber Y a mí A míแต' A mí Día José U. 46 Día Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo, estoy atado Y condenado a sufrir por ti Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ay, sí Sacarías Ferreira Siempre me han dicho y no puedo evitarlo Que soy un tonto en las cosas del amor Que entrego todo, que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo, porque hasta el aire Me trae recuerdos y me dice dónde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Pero no puedo, aunque haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Para ti Para ti Sin tus besos y sin ti ya nada soy Ya no puedo, aunque haces daño Sin tu besos y sin ti ya nada soy Como puedes ver, aunque haces daño Otro, como puedes ver, nunca haces daño Sin tus besos y sin ti ya nada soy Chacarillas Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido color carnet, sabanas de azul Cortinas de seda y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno, amiga veneno Con paredes hasta el amanecer Con paredes listas, están girando, son paredes del blog Amiga veneno, que el corazón es aztán Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos y me llaman Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Quiero ser tu amor Despertarte en la mañana con un beso Abrigarte entre mis brazos y hacer de dos un solo cuerpo Quiero ser tu amor Llevaré la primavera hasta tu pelo Hasta en el cantar del viento vas a escuchar que yo te quiero Ay, es demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego beber en la fuente de tus labios dulce como la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes la llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes la llama de mi amor Si querías Ferreira Quiero ser tu amor Estaré a tu lado por toda la vida De las mujeres del mundo Tú serás la más querida Es demasiado amor Si se pudiera ver Me llena el corazón Mis manos van a correr Suave por toda tu piel Luego veré en la fuente de tus labios Y no sé cómo la miel Yo no te voy a olvidar Te voy a dar mi calor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Y subirá más alta que las nubes La llama de mi amor Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.